A ver, habla. Hola, hola, hola. Perfecto. Perfecto. Listo, estamos, loco. Bien, From Mission 3. Bien ahí. A ver, voy a leer que quiero... Desconecté para que no caliente tanto esta verga. A ver, ¿qué onda? ¿Vos sabés que los recuerdos que tengo de este juego son de mucho texto y de, más que nada, no batallas? Sí, sí, mucho texto. Y lo más goma es que no había ninguna parte para farmear experiencia. Era todo misiones que tenían que ver con la historia. Claro, todo lineal. No tenías control para volver atrás o algo así. Y lo que me acuerdo de la anécdota de este juego es que una vez, o sea, yo lo tenía y un amigo también se lo había comprado. Y en esa época no tenía ni PC, no tenía internet, nada. Era tipo la Play y ya. Y me acuerdo que lo empecé a jugar, qué sé yo, no sé si lo pasé. Y cuando voy a la casa de mi amigo, me dice, uh, a ver, para que te muestro lo que tengo, qué sé yo. Y estábamos viendo y le digo, ¿qué personajes usás? No sé qué. Y de repente empiezo a ver personajes que no conocía. ¿Qué? Y digo, ¿de dónde sacaste ese chabón? Y ahí fue cuando me di cuenta que, o sea, las decisiones que vas tomando o los lugares a los que elegís ir en el juego antes que otros, determina quién se te une, quién no, las cosas que vas haciendo. ¿Vos sabés que yo tampoco sabía que había personajes opcionales? Pensé que eran todos obligatorios. Está configurado esto con las teclas y toco el escape, me sale el emulador. ¿Vos sabés que yo una vuelta tuve una especie de crisis con eso? No sé si te acordás. No sé si te acordás de un RPG de Game Boy Advance que se llama Super Mario Superstar Saga. Sí. De Game Boy Advance, un RPG de Mario muy divertido. Y hay una opción para salir de ahí que es Alt y Z. Entonces en el Game Boy Advance estaba esa opción como para chitearla un poquito, de apretar Alt, grabar Estado y cargar Estado por si hacías algo mal. Y volverse unos segundos atrás en el tiempo. Re chitero, re sucio y le quita el propósito al juego. Pero, qué sé yo, yo lo hacía para evitar perder mucho tiempo. Y hay otra opción, si apretás Alt y Z, que quita el juego directamente. O sea, ni siquiera tenés que hacer clic. Y como el Alt y el Z están muy cerquita en cuanto a teclas, tu dedo puede accidentalmente apretar los dos al mismo tiempo y sacar el juego. Y había hecho, no sé, tres horas y medias de progreso y me pasó eso y dije, no, ¿sabes qué? No voy a volver a jugar esto. Y lo dejé colgado y nunca más lo retomé. No, te querés matar cuando te pasas. Te querés matar, te querés matar. ¿Te acordás cuando había ido a tu casa a jugar a la Play y te sobreescribí el archivo de guardado de Final Fantasy IX? Bueno, ahí lo dejé. Fue como... Listo. Quedó ahí. Nunca más. Tenía como 60 horas de juego la concha de tu madre. Encima ni siquiera es obligatorio guardar el juego. Pero es como que dije, bueno, voy a guardarlo porque ya estamos acá. Y viste cuando empiezas a cargar la barrita de guardado y estás como en ese momento de decir, uy, la cagué, la cagué. Y te terminás dando cuenta de decir, la cagué. No, durísimo. Aparte ya te saca las ganas. Perdiste tres, dos, tres horas y decís, no, ya está. Ni empede la huevo de vuelta. En un RPG, la propiedad más importante es la sensación de progreso. Y cuando perdés eso, ya está. Es como, no, listo. Y es que quizás antes, si estabas al pedo todo el día como estábamos antes, cuando jugábamos, sí, la hacés de vuelta. Pero ahora me llega a pasar hoy en día y no lo hago ni empede. Y, pero es como una sensación muy vital. Es como que literalmente sentís que... Hacer la paja de tener que hacer todo de nuevo. Sobre todo en los RPGs muy viejitos. Que es como mucho texto insalteable. Y, qué sé yo. Es como triple de paja. Bueno, acá te explica toda la movida de la ciudad. Una ciudad de... Mirá, incluso te dan las dimensiones de la ciudad. ¿A quién carajo se le va a ocurrir darle importancia a eso? O sea... Supongo que es para meterte en el mundo, pero... No sé, loco. Me parece mucho a Data Extra. No, el que inventó esto es un manijo. Es como esos modelos de avión que tenés que armar de a piecitas chiquititas. Que son como 5.400 piezas y terminás armando un avión de 2x2. La pasión... Toda la propaganda encima de la te la llevan en un coche. Vale, boludo. Ah, me acuerdo de ese logo. Ese es el logo de los robots, creo. La K con... Ah, no me acuerdo. A ver. Okinawa. Está basado en la realidad este juego. Es como un Japón futurista. Sí, sí, sí. Es un Okinawa futurista. Claro, no es una ciudad inventada. Qué bien, boludo, la... Es impresionante la... El... Cómo exprimían la consola, boludo. Este juego, el Final Fantasy IX, todo eso. Sí. Exprimían los gráficos hasta lo último, boludo. ¿De qué año es este juego? Uf, decía ahí cuando entramos. No me fijé. Creo que... Pero sí, 20 añitos tiene este juego. Tempranos 2000. Sí, más o menos 20 años. O sea, nosotros teníamos 10 años cuando sale este juego. 10 años. Y logré jugar, no sé, a los 10... No, no sé, 15, 16. Mal, mal. Cuando estábamos en secundaria, claro. Claro. La mierda. Kirishima. Tipo R, nivel 3. ¿Qué carajo es toda esta información? O sea... ¿Qué te suma a la narrativa del juego? ¿Entendés? El empleado del mes fue el chabón que... ¿Qué se puso a pensar en todos estos detalles? De los diálogos. El que dijo, sí, pone la dimensión en la ciudad. Este juego es una obra de arte. O sea... Los que laburaron en este juego. Impresionante. Encima es un equipo... Esta es la época dorada de Square. Es cuando estaba sacando sus mejores títulos. Impresionante. Y el mismo equipo después se disolvió y nunca más volvió a hacer algo en conjunto. Después fueron como ramificándose y terminaron haciendo otras cosas. Y qué sé yo, el Square que tenemos hoy en día te saca una caca como Final Fantasy XIII que... Que bello. Listo. El XIII, ¿sabés que no lo jugué? Es el de... No, ¿cuál es el que estaba online? Ese me parece que era el XIV. El XIV, ¿no? Sí, sí. Y hay un Final Fantasy XV que también creo que es online. Pero como yo dejé de seguirle el paso al Final Fantasy después del XI dije, bueno, ¿sabés qué? Sí, bueno. Como no... Yo como no tenía Play 2 en el IX corté. Y después... Bueno, el XV lo jugué en lo de Pipa, pero... Hasta ahí nomás. Pipa te... ¿El XV es el del autito? Sí. Ah. No, la verdad que ni idea. Ya estéticamente ese juego no me llamaba la atención. Era como que lo veía y decía... No sé, no me llamaba. Sí, eran esos juegos nuevos. Mucha estética de Final Fantasy VIII en el sentido de que eran muy humanoides, muy humanos los personajes. Qué sé yo, a mí me atrae más el género fantástico. Viste, el diseño de los personajes de Final Fantasy IX siempre fue mi favorito, entonces. Sí, toda la vida. Por eso quizás el VIII no... A ver, tampoco es que el juego es toda la estética, ¿no? Pero te entra por los ojos también. O sea, más allá de la jugabilidad y de todo eso, es como que... Para mí fue diferente en ese sentido. La verdad, cuando lo vi, por eso siempre me gustó más el IX, entre otras cosas, ¿no? O sea, la ambientación, los personajes, todo eso. La música, chabón. Los efectos de sonido de la música. Impresionante. Los cutscenes, las escenas animadas. Nada. Exprimir al 100% esa consolita. Me mata que tienen el presupuesto para desperdiciar un robot. Para que vos lo... Claro. No podían poner, no sé, un... Qué sé yo, un... Un muñeco. No, tenía que poner un robot totalmente. No, realmente, chaselo mierda, no pasa nada. Tomá. Me acuerdo que había habido un experimento en Japón hace unos años que habían tratado de hacer un meca de verdad. Obviamente, no con toda la tecnología que podrían haberle puesto, pero el mayor problema es que el piloto que estaba arriba de todo en la cabina se mareaba a los 5 segundos. Porque imaginate estar rebotando en todos los lugares del asiento de piloto ahí con el bicho ese moviéndose. Sí, sí, viste. Aparte, es como que... Ponele si te moves y en realidad estás quieto. Como que sí, te mareas porque tu cuerpo no se está moviendo pero tu mente piensa que te estás moviendo. Sí, será por eso, ¿no? Es como jugar... Viste, probaste el VR de la PlayStation. ¿Sabes que no? ¿O de cualquier otro? No, nunca. Bueno, yo lo probé y si estás jugando un juego que tenés que caminar, es así. O sea, el chabón me dijo, te vas a marear y a los, no sé, 10, 15 minutos me mareé porque el personaje... O sea, como que por los ojos te estás moviendo pero tu cuerpo está quieto y te mareas. Claro. Y claro, es la ilusión esa de que, no sé, moves la cabeza para un lado y en la realidad virtual estás moviendo justamente para ese lado, pero... Qué sé yo, se me hace como que es medio escalofriante y se me hace que es muy fácil asustar a alguien que tiene ese caco puesto vos desde afuera, tipo... Sí, sí, a ver. Lo podés retro, ¿no? A ver. Qué sé yo, le... Con un plumero le tocás la mano qué sé yo, se caga encima el chabón. No sé. Vale. O ahora se puso violenta la cosa. Ah, ¿este es otro? ¿Este será un piloto de verdad o es otro...? No, es otro muñeco. Es otro muñeco, pero... Te mandaron a uno que te ataca de verdad. Se enojó el muchacho. Así que... Vamos, vamos. Sí, también me encanta que te ponen a prueba en una batalla real contra armas reales y qué sé yo. Te explota la cabina de piloto y dices, bueno... Bueno, ya fue. Claro. Es como esos capítulos... Es como esos capítulos de Evangelion que al chabón lo mandaban a pelear contra Ángeles y había tenido tres entrenamientos, creo. Sí, creo que manqué porque me parece que el rifle tenía más alcance que la metralladora esa. Sí, aparte la puntería aumenta a medida que estás más cerca. Hay como un porcentaje de... Eso me encantaba, chabón, que tus partes sumaban experiencia. Eso me parecía una característica muy copada Ah, ¿viste? De este juego. A ver, creo que si le meto un escopetazo lo hago mierda. Me acuerdo que sí, sobre todo del costado. No sé si... Porque viste que en Final Fantasy Tactics una vez que terminás tu turno podés elegir a dónde te quedás mirando. No sé si en este se puede hacer eso. Ah, tenés razón. ¿Qué? Podías elegir a qué lado te quedabas mirando. Sí, sí. Y eso era importante encima. Importantísimo, porque si te pegaban de espalda te... Re frutazo, boludo. Sí. ¿Vos eras de esos que reiniciabas una misión hasta que la lograbas hacer con una mega medalla? ¿O seguías de largo y te chupaba un huevo? No, la verdad me chupaba un huevo. La mayoría de las veces. No, yo trataba de reiniciar hasta que saliera perfecta la misión. No, porque... Bien, quizás en esta me acuerdo que en un momento si matabas al piloto o se rendían te quedabas con el robot al final. Entonces cuando me enteré de eso trataba siempre de robar robots porque te afanabas las partes, todo. Y las vendías. Y ahí por ahí sí te reiniciaba una. Si peleabas contra uno grosso te lo querías quedar, pero... No más que eso. Había un montón de esas mecánicas que me olvidé totalmente. Y este chabón está volcando todo su conocimiento y nosotros no le estamos dando pelota. Va, yo puedo ver nada. No sé. No sé de qué está hablando. O sea, estabas haciendo una prueba. Aparentemente el milico este quiere comprar estos banser, como se llaman. El muñeco este. Sí. Y acaba de decir que quiere que le manden dos. Así que... Y te dan para elegir. Vos decís que alguna vez vamos a llegar a... ¿Cómo se diría? Convertir algo en arma. Weaponizar. Weaponizar. Robots gigantes con el propósito de... Básicamente la narrativa de Pacific Rim. Que salen... Claro, una onda así. Desde el agua y... Y se... Pero viste que... Bueno, ya hubo una pelea entre estos dos. O en Estados Unidos contra Japón que hicieron robots pilotados. Fue re trucha la... Va, por lo menos lo que yo vi. Vale, era más que nada para el... La primera. Claro, fue truchísima. El tipo era... Dale, me dientele un escopetazo. Pero no. Encima de una escopeta del tamaño de un pH, boludo. O sea... Sí, bueno. O sea, uno de repente escucha cosas que se van inventando y siempre te planteas si son verdad o no. Como la vez que dijeron que habían inventado un jetpack y... También, ¿te acordás? O ese que se... Sí, el del agua, ¿te acordás? Ah, pero ese existe. Pero es una banda. Y encima... Creo que antes de eso había salido el Mario que hacía eso. ¡Es verdad! Antes de que lo inventaran. Posta. Para mí salió antes el Mario. Son los malos sonidos. Y lo juro. Y un chabón habrá dicho Uy, ¿por qué no hacemos esto? Y lo hicieron. Pero antes salió el Mario. Me juego las bolas. Chabón, tenés razón, boludo. No me había puesto a pensar. Sí, boludo. Si el Mario es viejísimo y eso no salió hace tanto. Sí, sí. Ah, boludo. Qué divertido sería tener uno de esos. Llevarlo a la costa, ¿viste? Estás en Mar del Plata y... ¿En Mar del Plata? Te lo rehacen, boludo. De repente encontrás una fábrica haciendo siete, ocho, todos los días. Ahí tuvimos una elección, ¿viste? Podíamos ir con el chabón o no. Ah, ¿y qué elegís? Así que... Ir con el chabón. Ah, el toque. Porque se me cae bien. Sí, me acuerdo que había algunas decisiones bastante importantes que siempre hacía la trampita de guardar, obviamente, antes de tomar alguna de estas decisiones y ver a dónde iba al final. Porque, digamos, ¿cuál es mi criterio a la hora de hacer este cheat? ¿Se puede hacer guardando con la memory card, reiniciando y cargando el juego de nuevo? Sí, bueno, entonces no me siento tan tramposo al hacerlo. Es como que me ahorro ese caminito porque lo voy a terminar haciendo igual pero va a tardar un poco más de tiempo nada más. Sí, bueno, acá podés grabar con el juego y es lo que... O sea, hacemos esa y ya. O sea, porque cargar es como... Sí, quizás te ahorrás cuánto te podés ahorrar, un toque. O sea, no creo que... 15 segundos ponele. Ponele que 15. Sí, no, no te ahorras nada y grabar en el medio de una pelea es como... No sé, es bastante suerte la verdad. Y yo me siento muy sucio haciendo eso porque siento que... Esto es lo que me pasa. Siento que arruino la experiencia porque el juego está pensado como para que tengas la posibilidad de perder, tengas la posibilidad de que te salgan más las cosas y si te sacás esa posibilidad es como te arruinar la experiencia, como no lo experimentás 100% como se supone que tiene que ser. Me pasó con el Digimon World. No sé si te acordás de ese juego. ¿Te acordás? Bueno, viste que había una parte que era como un área de entrenamiento que podías ir a una cascada, que podías ir a pegarle una bolsa, no sé, había como varios sectores y dependía de la suerte si ganabas muchos puntos de experiencia haciendo eso o no. Entonces, lo que hacía yo era guardar antes de ir a entrenar y si salía bien seguía y si no reiniciaba hasta que encontrara un entrenamiento que me hiciera bien. Y así leveleás al máximo a todos los bichos pero al mismo tiempo es como que le quita todo el desafío. Es como que estás súper leveleado en cualquier situación que te encuentres. Sí, igual en el Digimon World en el 1 te digo que era o sea, era random. Vos, creo que era random. Vos entrenabas algo y te evolucionaba en, no sé, en cualquiera. Entonces, o sea, te podía tocar cualquiera. Entonces ahí quizá te la entiendo más porque, o sea, te pasaste no sé cuántas horas entrenando y se te convirtió en la caquita y te querés matar. No, vos sabés que lo rejugué hace no tanto, hará unos 5 años y descubrí cómo funciona ese sistema. Tenés que llegar a ciertos parámetros muy específicos para evolucionar a tal. No es una cuestión de suerte. Entonces ponele que, no sé, hiciste todo el entrenamiento abajo de la cascada que creo que era espíritu, le subiste espíritu al mango. Pero si ese criterio no pega con el de ninguna de las evoluciones, por default se te va a la babosa o a la caquita. Claro. Entonces tiene que pegar en un criterio específico para poder evolucionar a ese. Si no, te evoluciona la caquita. Y es como que no hay una guía dentro del juego que te explique eso. Es cuestión de experimentar y ver qué pasa. Hasta que, no sé, te compras una Nintendo Power o lo que sea que te tira todos los cheats y te dice, no, mirá, tenés que tener tanta fuerza para evolucionar a Angemon, qué sé yo. Claro. Nada, re sucio. No, ahí tenías que estar un buen tiempo tú, ¿no? Sí, malo, boludo. Tenías que darle un rato largo. Pues el 2 y el 3 me gustaron más porque tenías el equipo de 3 y podías entrenar y era diferente, era como... Tenías los dungeons para hacer con el autito, ¿te acordás? El autito, chabón. Nunca jugué Digimon World 2 o 3. No, no sabés, chabón, terrible, terrible juegazo, chabón. Terrible juegazo. Era tipo RPG porque ibas caminando, o sea, sí, era RPG, ibas caminando por los túneles con el autito y tenías las peleas de 3 contra 3 que eran por turnos, así que... Sí, re RPG, entonces. Es que... No, no, tremendo juego. Digimon en general da para RPG, salvo uno que se llama Rumble, que es como un Smash, es un Brawler que está para Play 2. Era medio pelo, ni siquiera estaba muy bueno, pero en general... Sí, está el de pelea, creo que hay dos, también de pelea, ¿eh? Ah, ¿y dos? Ah, mira. Sí, sí, que bueno, iba así, sí, evolucionabas en el medio de la pelea, estaba bueno. Ah, mira, Wilson era muy bueno en ese juego. Me acuerdo, estaba muy bien hecho para mí, ¿no? A mí me gustó mucho cómo hicieron los ataques de los personajes, porque no eran todos iguales como los juegos de pelea, sino que cada Digimon tenía su ataque y teníamos, tenías tipo como un golpe básico con un botón y con otro un golpe especial y ese era diferente para cada uno. y después tenías combinaciones con las dos cosas y que también eran todas distintas, entonces estaba buenísimo. Wow, no me acuerdo de nada de eso. Sí, podías hacer un montón de cosas. Ah, pero ese es en el 2 o el 3, claro, no me acuerdo porque nunca lo jugué. No, ese es en el de pelea, en el Rumble Arena, creo que era. No sé, nunca fui muy fan de la saga de Digimon en general. De Pokémon ponele que de los primeros y tampoco que era re fanático, o sea, tenía amigos que eran mucho más fanáticos que yo y los chabones llegaban al punto de primero que nada completar el Pokédex y después de llevar a los Pokémon a nivel 99. Loco, ¿sabés la paciencia que tenés que tener para llevar a uno a nivel 99? ¿A uno solo? No, son meses, meses de jugar, no días ni meses. No, aparte, o sea, de forma legal no, no hay chance. Hoy en día no lo hago ni en pedo. Es que encima no tiene ningún fin porque ya a nivel 60 te podés cargar a cualquiera prácticamente. Pero en 40 ya los pasás todos. Ahora no sé cómo son porque los últimos no los jugué, pero al principio olvidate. Yo jugué un poquito al último y siento que cada vez te lo hacen más fácil. Es como que la escala de dificultad ya se está volviendo apta para pañales, boludo, ya. Más lineal, quizás. No sé si es en cuanto a linealidad, sino más bien en levelear, en elección de en elección de pokémones que te vas encontrando y el sistema de batalla que sigue siendo el mismo piedra, papel o tijera, ¿viste? Tenés una ventaja de elemento, agua contra fuego y de un ataque lo podés bajar. Quizás fue así siempre, pero no sé, me da la sensación de que está demasiado simplificado al punto de que para mí un juego o la calidad de juego en cuanto a jugabilidad justamente y enganche tiene que ver con el peso de las decisiones que vas tomando. Si tenés que tomar decisiones muy difíciles y vos mismo te encontrás tomando una decisión correcta, una decisión difícil correcta, hay como una sensación de satisfacción muy grande que te hace seguir tratando de mejorar el juego. Pero cuando simplifica demasiado las cosas y cualquier elección termina siendo correcta prácticamente, es apretar la A. Es un juego de apretar la A. Y no tiene peso, no tiene consistencia. Entonces, no sé, no me engancha. ¿Viste? Es como ver escenas, es como ver una película interactiva. Es como navegar en un menú de DVD. ¿Entendés? O sea, siguiente escena, siguiente escena, siguiente escena. Riverdil. Riverdil. Sí, es como ver un DVD. Claro. Sigan existiendo el DVD, no. Ahora todo el mundo usa Blu-ray, ¿no? Sí, Blu-ray. Hace mucho tiempo que estoy afuera de todo eso. Sí, yo también. Veo cosas en internet piratas y hasta ahí llego. Y uso la cuenta de Netflix de alguien más. ¿Cómo te sentís respecto a los RPGs tácticos en donde las muertes son permanentes? ¿Es cuando tus personajes tienen alta probabilidad de morir, digamos? No, no la probabilidad de morir, sino que una vez que mueren, se mueren y salen de la historia y no los usas nunca. Uf, picante. Picantísimo. Picantísimo. O sea, no me gustaría, hoy en día no me gustaría porque sé que soy un paja ahora, ya estoy viejo, yo estoy, no quiero correr ese riesgo, pero ponele antes lo hubiera tomado como que es como un desafío, o sea, es como que lo tenés que tomar bien en serio si querés conservar los personajes o si querés pasarlo porque quizás tenés, vas leveleando y se te muere uno de nivel muy alto y ¿qué haces? Claro, tal cual. Bueno, hay un juego en donde eso aplica y tengo sentimientos encontrados con eso que es el Fire Emblem. No sé si alguna vez jugaste un Fire Emblem, pero básicamente cuando se te muere un personaje se te muere permanentemente salvo que sea uno de los protagonistas. Y lo que pasa con eso es que como nunca nadie quiere que se te muera un personaje, lo que haces es cargar y volver a empezar la pelea hasta que la gane sin que se te muera nadie. Entonces siento que es una pérdida de tiempo al final porque obvio que vas a terminar cargando y obvio que para eso no me mates a ninguno y listo. Entonces, qué sé yo, siento que la idea está pero la ejecución no funciona. Y es que en definitiva terminás terminás jugando dos o tres veces cada nivel y el juego que por ahí son diez horas lo terminás haciendo un treinta. Claro. Y es como que si tenés la consola y lo querés hacer legal tenés que reiniciar la consola comerte la introducción de nuevo la escena animada de intro start game load game viste qué sé yo toda esa paja y es como dale loco déjame jugar y seguir todos estos mails y todos estos mensajes yo lo leí así nomás pero no sé no conozco no sé el contexto o sea supongo que habría que prestar atención a la historia pero al mismo tiempo no me no me genera ese enganche ¿entendés? o sea yo si lo estuviera jugando ahora estaría haciendo lo mismo que vos apretar la X así y seguir y vamos a la pelea yo estoy leyendo rápido pero el tema de esto es que ahora quizás no te molesta tanto pero bueno o si nunca lo jugaste con él querés saber qué es lo que está pasando o sea pero llega un punto en el juego porque el juego yo lo recuerdo largo la verdad y llega un punto donde donde se pone un poco denso de que demasiado texto o sea demasiada explicación demasiada historia no digo que esté mal o sea me parece increíble lo que hicieron pero me parece que se les pasó un poquito o sea siguieron de largo bueno yo soy un yo tengo la idea de que si vas a presentar una historia personajes y contextualización hay maneras mucho más dinámicas de hacerlo que tirarte un no sé una ensalada de texto al principio y decirte corre el año 2320 las fuerzas de no sé qué que es lo que pasa al principio de las películas de Star Wars o sea te ayuda a contextualizarte pero qué sé yo quién lee eso a menos que sea un mega fanático de la saga sí tenés que ser un fanático vos sabés que escuché hace poco en un video de YouTube la razón de por qué George Lucas empezó con la parte 4 de la saga en vez de con la 1 y es porque el director en ese momento no el productor no sé si no sé una persona que se encargaba de la producción de la película porque creo que George Lucas es su propio productor pero una de las personas a cargo George Lucas le lleva el guión y le dice no mirá toda esta primera parte es muy densa mucha introducción vamos donde están las piñas y dijo bueno empecemos por la parte 4 entonces decidieron hacer ese pequeño texto introductorio al principio y nada y arrancar con la historia de Luke mirá no me acordaba de eso sí sí es lo que escuché y leí no sé si es verídico qué sé yo nada me pareció un dato pensaba que había sido en un momento o no sé quién me dijo o no sé dónde escuché que también era una cuestión de que el Chabón el tema de la poner la guerra en la 2 no sí en la 1 y la escena de la 2 del Coriceo y esas cosas como que medio como que si la hacían en esa época iban a quedar media chotas entonces el Chabón supuestamente dicen que decidió esperar claro hacerlo cuando haya más tecnología esa cargada que le hacen en los Simpsons que la película el ataque de la guerra de los clones es básicamente una reunión en donde van diciendo todos presente a esa mina la conozco la recuerdo creo que es un personaje que está con nosotros hasta el final de la historia Emir sí lo que no entendí es USN creo que dijo es como de no sé dijo enemy country no sé a qué país se refirió me suena que es Estados Unidos por la sigla pero no sé qué es la N qué posibilidades hay que sea Rusia es como que en todas estas novelas historias de futuristas la tecnología rusa siempre termina tomando alguna parte siempre la culpa de los rusos hasta el día de hoy la gente sigue diciendo comunista en forma de insulto sí 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 hasta hace poco había visto un video de una mina que estaba re caliente porque le estaban obligando a usar un barbijo y le decía comunista de mierda no sé qué ¿vos está? sí ¿viste que en Estados Unidos están re locos con el tema ese? es como que dicen no yo qué no quiero usar el barbijo qué sé yo la puta madre encima es un barbijo tampoco que te están obligando a no sé caminar en pedazos es el país de la libertad ¿viste? es el libertinaje Chavo claro los chavones piensan que pueden hacer cualquier cosa ¿viste? aparte con todos los fierros que tienen y todo eso hay un capítulo de South Park que no es muy viejo que básicamente se trata de la normalización de los tiroteos escolares es re crudo sí porque como la gente ya está tan acostumbrada de que haya tiroteos en las escuelas que es como no sé un incendio con él es como que evacuena a todos y es como ah otro tiroteo ah bueno y cómo va en qué etapa van del tiroteo ya hablaron con es como que lo re normaliza como que nadie nadie no pasa nada claro o sea pasa pero como si fuera un accidente común no sé qué locura no sé la normalización de armas se me parece algo muy básicamente porque matar a alguien con un fierro es re fácil ni siquiera tiene que ser un cambio empasional puede ser que se te escape un disparo y listo sí 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 tal cual entonces como que el arrepentimiento es muy fácil para matar a alguien no sé con un con una barra de metal tenés que tenés que querer matarlo en serio o sea le tenés que dar un rato pero es una locura me acuerdo que bueno me dijo un amigo nunca les investigué pero el chabón me dijo que en una época si te abrías una cuenta en un banco de ahí de Estados Unidos te regalaron una escopeta chabón imaginate no eso no eso no puede ser verdad no sé yo no lo chequeo quiero creer o sea quiero creer que no pero tampoco me resultaría demasiado loco tampoco lo descarto tal cual claro o sea si me dicen que es verdad no me sorprendería la puta madre bueno bueno básicamente vino la mina esta apareció y dijo que era de una científica de no sé dónde y que quería investigar el accidente que hubo este ah un accidente si hubo un accidente y por eso las ametrazadoras esas automáticas nos empezaron a atacar cuando estábamos dejando los banzer digamos ahí que compraron estos muñecos ah una malfunción del sistema capaz entonces claro y el chabón se enteró que la hermana la transfirieron a laburar acá y quiere saber si está bien entonces como fue a preguntar y no le dieron bola dijo bueno ya fue apareció esta mina y bueno nos infiltramos y bueno dale ya fue todo este conflicto estaba disparado por la motivación del personaje principal que es Kazuki de rescatar a la hermana mal me voy a olvidar de ese plot al cual el tema que siguieron a esta mina que la acaban de conocer o sea es mal capaz que tiene cierto prestigio y por eso le están dando pelota pero no sé loco yo si tuviera un robot gigante que puede demolerte un quincho qué sé yo lo pensaría dos veces antes de darle mi fuerte te imagino estás haciendo una sadul y te viene uno de esos al contrario si lo haces con eso la escopeta es el atizador vas atizando los carbones le metes un solgunazo ahí prendes la madera al toque encima de la escopeta del tamaño de una torre de transmisión de wifi boludo si man uy boludo que carajo pasó están escaneando algo boludo toda la mierda mal hay un re agujero parece que hubo una explosión re masiva me acabo de dar cuenta que eso es un pedazo de edificio cortado a la mitad si por regé picante vos sabés que hace poco me enteré por qué en la constitución de eeuu dice que la gente puede portar armas al principio yo pensaba que era para defenderse de posibles no sé que se yo un ladrón alguien que te venga a jeder en la casa pero no la intención del gobierno de eeuu de que la gente pueda portar armas es por si el gobierno se les vuelve en contra porque ya pasó que hubo tomas de poder de parte de las fuerzas militares en la historia y es como que a partir de eso los chabones dijeron bueno va a haber un gobierno pero también le vamos a dar la posibilidad al pueblo para que se pueda defender no me jodas posta te lo juro eso me revoló la cabeza porque yo pensé que era para defensa personal pero no es por es por un posible levantamiento mirá si locura mal y no sé cómo sentirme respecto a eso porque es re reinterpretable o sea si vos lees el artículo de defensa personal de deportación de armas digo básicamente dice que el ciudadano americano puede portar armas pero en ningún momento en ningún lado dice por qué viste es como que es interpretable eso es como que bueno podés portar armas para qué motivo claro bueno la estrategia eso te iba a preguntar la estrategia ponele yo siempre pensé que lo mejor era a ver si vos pensás lo mismo que ataques con todos al mismo para matarlo lo más rápido posible ah sí para que tengas digamos o sea si atacas con los tres a uno mismo tener como menos amenazas más rápido haces un uno contra uno digamos de todos los robots yo creo que terminás perdiendo uff y difícil o terminás hecho mierda oh double assault es que sí en un RPG ponele tenés qué sé yo vamos a poner ejemplo final fantasy 9 que es el que más conocemos tenés dos enemigos débiles y uno fuerte si tenés un personaje que tiene un ataque de área como Vivi por ejemplo que le podés hacer un flare a los tres le haces un ataque a los tres pero cuando tenés que no sé tenés que usar a Steiner que apunta solo a un personaje yo primero voy a matar a los débiles para que dejen de joder y después me encargo del grandote y concentro a toda la fuerza en los más débiles sí creo que sí yo juego así los RPG no sé si es la manera más eficiente pero qué sé yo siento que uh matalo 44% a ver si llego tengo dos chances chabón a ver si llego ay no me parece que no llego con un escopetazo o sea varios tiros le pegaron y las balas son del tamaño de no sé un termotanque chabón cómo sobrevivió no o sea no no un balazo que le roce la peluca y ya el chabón flota o sea a ver si uy chabón ¿sabés lo que es robarte tres robots en la primera en el primer combate? vas a arrancar con mucha guita un golpe extra ese estaba re bueno pero bueno tenés dos voy a hablar de momento sí lo re muy feo a ver 85% y pico me parece tardé mucho es por tiempo y cantidad de turnos me parece el daño mirá ah no mirá tomada 93 platino cantidad de turnos qué más y ah claro número shame mira como que está íntimamente relacionado ah ahí está ¿ves? mirá está adquiriste dos me importa el nombre boludo si se van a vender total pero viste hay un montón de tipos diferentes como que eso está re bien hecho y encima cuando le vas intercambiando encima no todas las partes son compartibles con todos los bodies claro eso también está re bien pensado me acuerdo que tenías una limitación de peso también o algo así porque como que no le podías poner claro la mina le quería meter un rocket launcher en cada brazo y no se podía me acuerdo porque tiene una batería también me parece claro tiene la ah tenés razón la mochila de atrás la mochila de atrás que podías tener ítems o aumentarle la capacidad de peso o batería sí 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 es verdad y después tenías unos que flotaban que no tenían piernas mal mal o tipo tanques que estaban resacados es que siento que que los robots bípedos tienen muy poca estabilidad no sé loco yo elegiría unas ruedas de tanque antes de dos piernas para un robot o si le pongo piernas le pongo cuatro en vez sí si no la estabilidad de verdad te soplan y te caes con el peso que tiene no sé pero creo bueno hay unos que son tipo araña acá también me acuerdo sí 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 tiene que serlo porque no recuerdo haber jugado otro juego de vamos a empezar por el hecho de que a mí no me gustan los juegos de mecas es como un género que no no aprecio y no porque y yo tampoco no porque tenga nada particularmente malo sino que no me resulta llamativo sí sí tal cual incluso con las series animes películas todo lo que sea si tiene mecas es como que ya le hago asquito pero y creo que el único que jugué así fue el el armor del core creo que es el de play 1 también a Picoa le gustaba mucho pero era tipo sí era tipo shooter estaba bueno que te hacías el robot y todo pero como que hasta ahí no más porque era como primera persona entonces qué sé yo o sea me copó en su momento lo jugué viste pero como que también me cansó rápido quizás es por ese tema de que tampoco me gustan mucho los de mecas pero estamos tratando de escapar me hizo acordar a los simpson boludo porque dijo dijo subamos en el ascensor no no hay que seguir sigamos para abajo y como y como vamos a salir pues cavando se adentran más en la base militar en vez de salir encima es una metáfora que se aplica a tantas cosas no sé siento que los simpson son la serie más memeable del mundo sin duda sin duda ¿cómo te sentís respecto a cualquier tipo de situación que enseguida te la comparas con los simpson a mí ya me tiene un poco los huevos inflados porque es como que ya cualquier situación si bien puede llegar a tener una escena relacionada con los simpson pero a veces hay esas frases motivadoras que te ponen la fotito del guasón y te dicen no sé solo los malos conquistan el mundo no sé una frase pelotuda qué sé yo y te ponen una fotito del guasón para enfatizar el poder de la frase ¿no? y qué sé yo capaz que algo que no tiene nada que ver con los simpson te ponen una fotito de homero y enseguida ¿por qué tenía que ver una foto de homero? y no me podrías haber dicho el mensaje con no sé una foto tuya defendé tu propia frase Gil eh man ah ya sé a qué me vas a acordar esto a una parte de de Half Life eh que tenés que bajar por un ascensor igualito a ese y te y te y te van cayendo facehuggers ¿viste? esos bichitos que que son como ranitas que se te pegan en la cara sí no sé como Half Life Half Life Half Life Half Life zafó de de no ser demandado por el creador de Allianz porque es sí ¿no? era era tal era tal cual son idénticos o sea tienen por ahí dijeron no 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 le sacamos ni dos pesos ya fue no van a estar queriendo estar matando vos sabés el drama que hubo hablando de hablando de ideas afanadas ¿no? ¿vos viste el drama que hubo con el remake de Warcraft 3? ¿el juego? ¿sí? no sé si te conté el había escuchado o sea que era una verga que hubo muchas quejas no no conozco bien cuáles son las quejas de la gente pero lo que sí conozco bien fue la decisión de Blizzard de cortar o anular todas las versiones anteriores de Warcraft para que no le vuelvan a chorear una idea como se lo hicieron con el Dota porque los chabones no vieron un peso de los MOBAs o sea fue algo que salió a partir de mods de Warcraft 3 que no sé si te acordás que había un montón de mods cuando ibas al cyber que podías poner no sé un tower defense o justamente uno de esos MOBAs y nada tenías diferentes modos de juego así como la gente hackeó el Half Life y se hizo un mod de Dragon Ball Z para jugar claro así tal cual y como Blizzard no vio un peso y ahora es el torneo más grande del mundo en cuanto a eSports dijo bueno ¿sabes qué? vamos a bloquear toda posibilidad de que la gente pueda modificar nuestro juego sin nuestro permiso y anuló todas las versiones anteriores de Warcraft y ahora si instalás Warcraft 3 Reforged que es la nueva versión automáticamente te busca si tenés en tu computadora alguna versión anterior de Warcraft y te la borra me jodas qué choto se volvieron re paranoicos y con un poco de razón porque qué sé yo si ya el premio de trofeo de un torneo de MOBA es como 10 palos imaginate la guita que mueve en sponsors en qué sé yo en todo lo que mueve lo que sí había escuchado es que la gente se quejó mucho de el juego no era lo prometido digamos o sea no no estuvo a la altura de lo que la gente esperaba y Blizzard viene decepcionando así hace bastante igual todo esto es de oído porque la verdad que no consumo muchos productos de Blizzard salvo Herston tengo un amigo que me dijo literal Blizzard murió o sea no sé si el chavo estaba exagerando o no pero ahora que salimos de la base aparentemente había como un ascensor oculto siempre hay un canal siempre hay un canal el chavo decía ah no me gusta es relacionado con los Simpsons y la tira no pero eso sí tenía que ver con los Simpsons yo me refería a frases que no tienen que ver con los Simpsons y aún así le ponen una fotito de Homero o de Bard a esa falla ¿qué pasó? ah fuimos alto ¿cómo es? cuando la fuerza militar toma el toma el país alto golpe de estado boludo te levantaron un muro jajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja 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 jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja 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 el otro día vi un video de un chabón que se le hizo el piolo a un pato vika y el chabón de una cachetada lo durmió, boludo, pero lo durmió literal, el chabón estaba medio en pedo de una cachetada lo tiró al piso y el chabón no se volvió a levantar le faltaban los pajaritos de dibujos animados flotando en la cabeza y ya estaba la escena de chabón nunca más se levantó, ¿no? encima el chabón que le pegó, encima el pato vika apenas se movió, casi que ni se esforzó después te lo puedo hacer muy gracioso ese ni siquiera era mi mejor golpe esta ni siquiera es mi última forma ¿qué? ¿cualquiera? daño promedio chabón, ah, mirá encima la guita que te dan depende de cómo salís en la misión, claro no sé, siento que es un número muy grande pero chabón pero no fue tan malo no, el anterior fue peor y te dieron un mejor puntaje, creo por eso, eh, Squares ¿qué te pasa? ¿sabés que me acabo de acordar? otra arma que había el sniper, boludo sí era un tiro repulenta es como la 4-6 del counter, boludo headshot el arctic cambiá de arma es el arctic es el arctic ¿por qué a la otra el otro sniper que era más chiquito le decían matagato? nunca supe por qué la 4-6 la matagato o la pinche creo que en un momento decía no sé por qué la matagato pero el antíjolo es el arctic el arctic el arctic el arctic Gracias.